Para que sopa de mis abases, son de que yo, porque crean que yo, como una gente, y al despertar, nos acerceré de su gran mente. Para que sopa de mis abases, son de que yo, porque crean que yo, porque yo, como una gente, y al despertar, nos acerceré a su gran mente. De que yo le doy la carta de los dos campanitos, a su gran mente. De que yo le doy la carta de los dos campanitos, a su gran mente, y al despertar, nos acerceré de su gran mente. De que yo le doy la carta de los dos campanitos, a su gran mente. De que yo le doy la carta de los dos campanitos, a su gran mente. ¡Gracias!